La actividad que estamos haciendo hoy es la apertura, el inicio de una red comunitaria que está pensada dentro de la red barrial, que engloba un montón de instituciones y organizaciones dentro del barrio. Así que bueno, lo que vamos a iniciar es con una actividad de cercado y de trabajo sobre el suelo, más que nada, y seguramente si nos acompaña el tiempo y llegamos, también plantar algunas aromáticas como para iniciar. Formas parte del Sedronar porque es importante un área de huertas dentro de esta organización y articular con otras organizaciones. Sí, yo soy la tallerista de huertas del dispositivo territorial comunitario de la Sedronar de Río Cuarto. Nosotros ya hace dos años que estamos trabajando con huertas comunitarias y bueno, nosotros siempre decimos que el taller de huertas es una excusa más que nada para el encuentro, para empezar a tejer red, para trabajar comunitariamente, los consumos problemáticos y también ir laburando lo que es la soberanía alimentaria. De hecho, el taller de huerta en sí inicia a principios de la pandemia para dar respuesta a una necesidad que surge a demanda de la población que era cubrir necesidades básicas de alimentos. Entonces, a través del taller de huertas se empieza a recuperar prácticas de huertas agroecológicas para después replicarla en las huertas familiares y cada una de las familias del barrio. Para esta huerta puntual, ¿cómo se piensa la gestión de la misma pensando en comercialización o para consumo de las familias? En principio, bueno, va a ser una huerta pequeña que la vamos a sostener a las distintas instituciones y lo primero es para el autoconsumo y que se aprendan a recuperar también estas prácticas ancestrales que muchos ya tienen, desde abuelos, familiares, para después que ellos lo puedan replicar en sus casas, ya sea en sus patios, en macetas. La idea también es eso, incentivar a las huertas para el autoconsumo y no necesariamente con la necesidad de tener un patio. Así que, bueno, la idea es eso. Un poco y también recuperar el intercambio. Hay muchas familias que acá ya tienen y tienen aromáticas. La idea es que, bueno, que ellos puedan traer y se puedan llevar. Con la experiencia de otras huertas que tenemos en la vecina del Peirano, también estamos llevando acá un taller de soberanía alimentaria, que es de cocina. Acá ya funciona un taller de cocina, así que, ¿por qué no? Que también puedan hacer uso de estas aromáticas, de estas hortalizas. La idea es eso, que lo podamos utilizar todas las redes que englobamos esta red comunitaria.